Muy buenas amigos de Musicopolix, aquí estamos de nuevo y bueno, una vez que llega septiembre, la vuelta al cole, volver a empezar, como a muchos nos apetece empezar a tocar algún instrumento y la guitarra es uno de los grandes clásicos, pues hemos decidido hablarnos un poquito de guitarras para iniciación y para principiantes y hemos cogido cuatro modelos de cuatro marcas distintas, ¿vale? Los precios oscilan entre los 65 y los 160 y bueno, vamos a comparar un poquito características, apariencia y que tiene cada guitarra en función de lo que nosotros queramos, ¿vale? El primer modelo que tengo en mis manos es este de aquí, que es un modelo de Jaime Cortés, el modelo 160MN, es uno de los más básicos de la marca y como veis el acabado es en mate, ¿vale? Le da un aspecto un poco más moderno quizás, no tan tradicional como otros. Lo que me da más atención es lo primero, pues eso, la tapa clarita, tipo abeto y luego todo lo demás en un color más oscuro y todo en acabado mate, ¿vale? El puente como veis es de madera, no utiliza nada de plásticos y el cabello igual plateado y con la parte de la palomilla en plástico. Una guitarra sencilla, pero que para empezar a tocar y tener una iniciación nos va a ir de sobra. Además cuenta con ajuste de alma, aquí vale, que en las guitarras que son más sencillitas, pues bueno, a veces el mástil puede variar, pero con esto siempre vamos a poder ajustar la guitarra y tenerla siempre operativa. Vamos a escucharlo un poquito y así podéis ver también y oír cómo da la guitarra. Como veis tiene un rango muy completo, destacaron un poquito más los graves, pero en general bastante lineal y bastante planita, lo dicho. Para iniciarse a nivel básico, una buena compra y un buen acierto para iniciarnos. El siguiente modelo le tengo aquí a mi izquierda, es este de aquí, de la marca Valencia, ¿vale? Ya es ahora conocida ya por nosotros. Es el modelo VC204. Es uno igual, el más basiquito que tiene Valencia ahora mismo, pero ya tiene otras características. Como veis la tapa ya va teñida en un color más anaranjado, como más miel y los laterales, a través de esa peli, pues ya la meta de la madera se nota un poquito más y se ve, lo cual nos va a dar un poquito más de sonido. El ponte igual, todo de madera, ya con selleta de hueso y el travesero pues igual, emplateado y con la palomilla de plástico. En cuanto al sonido, aquí vamos a tener un pelín más de sonido por el tema del por abierto y que la tapa va sin ningún tipo de pintura ni de laca ni nada. que la tapa va sin ningún tipo de pintura ni de laca. Si lo apreciáis, destacan mucho más los agudos en la guitarra que los graves, tienen mucho más brillo. En esa parte final la guitarra destaca un poquito más. Igual, a pesar de ser un modelo básico, pues bueno, dentro de Valencia es un modelo que vale perfectamente para aprender, va a tener diferencia de sonido con el que hemos visto anteriormente y igual la estética es un poquito más tradicional, menos moderna y es una guitarra que también va a ser 100% válida para iniciarnos y tener un buen instrumento. El siguiente modelo es un modelo Memphis, ya sabéis que somos distribuidores de Memphis nosotros y esta es nuestra propia marca y esta es una de sus guitarras. Aquí ya la cosa cambia, ¿vale? Ya cuenta con una tapa maciza, con lo cual nos va a dar más volumen y un poquito más de definición. Laterales y trasera de caoba, como veis el veteado de la madera es más intenso y se aprecia mejor y luego si nos fijamos el clavijero igual, ya es dorado y la palomilla va en un detalle marrón. Igual, todo el puente es de madera, se yeta de hueso, todo el encorzado lleva un refuerzo para que afine mejor la guitarra y mantenga mejor la afinación y luego va toda barnizada, ¿vale? Lleva un barniz un poco especial que le hace que sea como un espejo, tal forma que se nota que se le ha dado una buena capa de barniz y sobre todo que luego sea pulido para dejar la guitarra perfecta. Vamos a escucharlo un sonido. Aquí el sonido es muy lineal, muy equilibrado en todo, tanto en graves como en agudos, tenemos muy buena línea y es una guitarra más de corte clásico, donde vamos a poder tocar de todo, pero se va a enfocar en un sonido más lineal sin destacarnos agudos o más graves. A mí me llama es una guitarra un poquito con características superiores, un poco más de vistas a futuro. Queremos un instrumento que nos valga para empezar, pero que a largo plazo también nos responda. Este modelo de Memphis sería el acertado. Y por último, que sería un poquito el más superior, podríamos decir, es este de aquí. Es un modelo José Gómez, que igual, características distintas, pues lo mismo. Tenemos una tapa de abeto teñida más anaranjada, lateral es igual de caoba, como veis el veteado ya es simétrico totalmente. Los clavijeros son dorados, van con un acabado nacarado, pero llevan aquí atrás un tornillito. Esto es un tornillito de presión para poder tener el ajuste perfecto a la hora de afinar y dejar la guitarra muy fina. Como veis, pues igual, la opa la lleva un acabado más tradicional en lo que es la guitarra española o clásica. Y lo mismo, el puente totalmente de madera, de palo rosa y selleta de hueso. Va un poquito más bajito este puente, si venís a verlas, porque es un poquito más aflamecada, ¿vale? Nos va a valer para tocar un poquito más de flamenco y nos va a dar un sonido más peculiar. El máster igual, por detrás lleva un pequeño rebaje para que a la hora de pulsar sea mucho más cómoda. Aquí, como veis, suena todo bastante más agudo, incluso el grave. Suena más metálico. Precisamente por eso, porque es una guitarra un poquito más enfocada a iniciarse hacia el flamenco, ¿vale? Nos va a valer para tocar de todo o cualquier cosa que queramos tocar. Pero con el sonido que tiene, va a destacar más en ese aspecto flamenco, de cerdeo, de volteos y demás. Y será un poquito la más alta de gama, que queremos una guitarra que nos va a valer para empezar y que al buscarle sonidos y tener características y sonidos superiores nos va a valer sin ningún problema. Lo mismo, la vamos a poder utilizar sin ningún problema para empezar, para cierto nivel, etc. Entonces desde aquí, como decimos siempre, que vengáis a verlas, asesoramos, las podéis escuchar, comparamos. Pero bueno, de tal forma, de esta forma tenéis un pequeño esquema y una pequeña iniciación para saber qué guitarra podríamos empezar a coger para empezar a tocar. Así que ya sabéis, os esperamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.